Y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon de Amante Harlogs Estamos aquí justo donde lo dejamos y vamos a continuar con esta aventura Primero que nada, quiero revisar si tengo la M.O. Fuerza Porque sinceramente no lo recuerdo Efectivamente tenemos fuerza, por lo tanto vamos a enseñárselo a un Pokémon Acá Pokémon Yoge, sinceramente a ninguno de los que están aquí Porque no quiero arruinar a alguien de esos, ¿vale? Así que vamos a ver si podemos enseñárselo a algún Pokémon que tengamos acá Al mismo Onix, yo creo que Onix puede aprenderlo Lo suyo sería dejar el huevo, pero voy a dejar a Dio Yo creo que Dio, pues oye, Dio es buen Pokémon pero podemos vivir sin él, ¿vale? Ahora, vamos con Bolsa y evidentemente si vamos a... Bueno, primero que nada vamos a ver si le queda la fuerza a Onix Que yo creo que sí Efectivamente, bueno, le queda a todos, literal Pero vamos a ponerle fuerza y vamos a quitar Portazo Portazo que es un ataque guácala, ¿no? Y vamos a poner al Onix A buen nivel, ¿no? Porque pues ya que va a estar con nosotros unos momentos Pues qué más que esté preparado Por si llega a pasar algo desafortunado, ¿vale? Vamos a quitar Drago Aliento La verdad es que no es un ataque que me guste Así que no se lo vamos a enseñar No se lo vamos a enseñar ni de broma Y vamos a ponerlo al 39 Sinceramente no sé a qué nivel este líder de gimnasio Y creo que queda mucha ruta Así que hay que tener cuidado Y bueno, cola ferre, cola ferre así que es un movimiento Que puede estar bastante interesante Voy a quitar pulimento Así que bueno, ahí está Vamos a ponerle al 39 Al 39 yo creo ¿Y por qué fuerza, Yoge? Porque bueno, hay una ruta en la que no hemos capturado, ¿vale? Que yo la recuerdo muy bien Porque ahí me dijeron que podría salir un buen Pokémon El problema es que no sé dónde está la ruta de las bicis, ¿vale? Si no mal recuerdo Creo que era por acá Pero no sabría decirte Bueno, el día de hoy Tenemos que ir hacia el Monte Corona, ¿vale? Tenemos que ir hacia el Monte Corona Y pues nada Tenemos que hacernos... Vale, aquí no se puede volar Aquí sí se puede... Bueno, no estoy volando Estoy en el mapa, soy tonto Necesitamos hacer vuelo Evidentemente No irnos caminando como en capítulos anteriores Donde yo gesto Entonces vamos a Ciudad Betusta Y pues ya que estamos en Ciudad Betusta Me gustaría pasar a comprar una que otra cosita, ¿vale? Porque los repelentes ya se nos van a acabar Y paso de... De que nos agarre... De que nos agarre torcido el repelente Voy a ponerme un máximo repelente Yo creo que nuestra economía ya es bastante amplia Entonces sin ningún tipo de problema Vamos a comprar unos 20, más 20 para no regresar tan pronto, ¿vale? Y no me quiero gastar tanto dinero Porque como bien saben se acerca Poco a poco la liga Pokémon Entonces este... Pues oye, oye, ¿estoy grabando? Pregunta sería A ver, permítame un momento One moment Porque creo Creo que... No sé si se está grabando Sí está grabando, sí está grabando Ay, yo que te preocupes por... Bueno, no pasa nada, no pasa nada Que me daba ansiedad Si no estaba grabando Vale, vamos a continuar ¿Y qué estaba diciendo? Ah, que poco a poco se acerca la liga Pokémon Y como bien saben Necesitamos dinero Porque a la mera hora de la liga Pokémon Sí vamos a poder comprar pociones y todo eso Menos revivir, obviamente Eso no Pociones más que nada Restaurar todos Cosas de eso Y solo podemos curar Una vez acabado Y hemos acabado el combate ¿No? Bueno, una vez dicho esto Vale, hay un objeto, ¿eh? A ver, yo ese objeto... Vale, ese objeto yo lo quiero, ¿eh? Yo quiero ese objeto Que nos lo saltamos en su momento Pero mira nada más Mira nada más Por eso es bueno volver a visitar las rutas A ver, ¿qué es? Una ladrón Bueno, me mete 46 ladrón Tampoco la mejor EMT del mundo Pero oye Por tenerla No me voy a quejar, ¿vale? Ahora Por lo que veo El camino de bici Sí es por aquí Entonces no sé si Me gustaría Me gustaría, repito Pasar por esa ruta Donde tenemos Que abajo de este puente Hay una ruta Por la cual no 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 capturamos Y me gustaría sinceramente ¿Por qué? Porque no le voy a hacer feo a A un Pokémon, ¿sabes? O sea, es un Pokémon Que se puede llevar un mote Que puede ser importantísimo O que se puede ir al PC, ¿vale? Entonces, justo en esta ruta de abajo Entonces yo creo que no nos tardamos Absolutamente nada Bueno Si se atraviesa una ciclista Pues puede que sí, ¿no? A ver Tiene un Pikachu Bueno, pues la verdad es que Onix está siendo importante, ¿eh? Bueno, nivel 17 Yo creo que lo mataba con corte Inclusive, pero bueno ¿Por qué no falta...? Madre mía ¿Por qué no falta...? Madre mía Un Barrocas Es que Ian falla más que una... ¿Qué? Madre mía Bueno, vamos a continuar Vamos a continuar Y ya llegamos Ya llegamos, ¿vale? No, no quiero que nos tardemos Todo el episodio de hoy De hoy aquí, literal Pero me voy a echar un repelente Ya para no estar perdiendo el tiempo Que los repelentes estaban acá Voy a echar un repelente De los chafitas Porque pues tampoco voy a caminar mucho Creo Y la cueva Si no mal recuerdo Estaba por acá Escondida ¿Qué necesitábamos? Fuerza A ver, era por acá Era por acá Estoy seguro ¿O no? Por lo mejor un poco más arriba Vale, este... No sé si peleé contra este campi Y ese montañista En algún momento A ver, era por acá Mira, aquí hay un objeto What the fuck ¿Nos lo saltamos? Flecha veneno, ¿eh? Cuidado con eso Esto puede ser interesante para... Acá está, míralo Acá está Acá está la cueva, ¿vale? Esta cueva no capturamos Cueva extravío No capturamos en su momento, ¿vale? Así que Oye, pues vamos a empujar esto por acá Y vamos a ver Qué nos puede salir A mí me contaron Que aquí salían Pokémon buenos A mí me contaron Que aquí salían Pokémon De los ricos De los sabrosos A ver esta cosa Muévela, muévela, muévela Muevela, muévela Que para eso estás aquí Vale Ah, que solo hay camino para... Ah, que solo hay camino para acá Vale ¿Sí o no? Vale, repelente de hacer efecto Yo lo que quiero es un Pokémon de ruta A ver Pokémon de ruta No me digas que no salen, ¿eh? Porque a mí me da... Vale, primero Pokémon de ruta Nada más y nada menos que un Que no, que no, que no Que no, que quiere un Pokémon de ruta Bueno, por favor A mí me dijeron que aquí podía salir un tipo dragón Y yo estoy esperando a que me salga ese tipo dragón Bronzor no lo... Bronzor no, bronzor no Vale, Pokémon de ruta Bronzor no Por favor, te lo pido A mí me dijeron que aquí salía Pokémon bueno, ¿eh? A mí me dijeron que aquí salía un Pokémon bueno Lo suyo sería revisar la guía A ver qué Pokémon... ¡Aquí está! ¡Clible, Clible, Clible! Aquí está Aquí está, aquí está Gible Aquí está Gible Esperamos media serie para este momento Media serie para este momento A ver, Gible No te quiero... No creo que no tenga ultra bolas, ¿eh? Ay, yo que tengo una Madre mía lo que traigo, ¿eh? Madre mía lo que traigo A ver, Pokémon... ¡Ay, yo tengo la primera! Es el elegido Es el elegido Es el elegido Mote que se va a llevar ese Gible No me lo tienes que decir dos veces Ese Gible se lleva El mote de Rafa ¿Por qué Rafa? Rafa me dijo Que aquí podría atrapar un Gible, ¿vale? Madre, que no sé escribir Rafa, ¿vale? Rafa, incorporación clave Clave, literal Se vienen cambios en el equipo Se vienen cambios en el equipo, ¿eh? No digo nada Y lo digo absolutamente todo Se vienen cambios en el equipo Tengo bien claro Yo creo que a quién voy a banquear Lo sé Creo que... Que sé quién se va a ir a la banca Pero es que este Gible Es una incorporación tremenda Siete minutos Nos tardamos capturando Nada más a este hijo de su madre Pero bueno Eh, viendo que no tengo ultrabuelas Voy a pasar a comprar a esta tienda, ¿eh? Ya que estamos aquí Lo lamento, lo lamento Es que hay que... No, es que... No, es que... Se me van rápido los episodios ¿Qué quieres que yo haga? Vamos a comprar unas... Unas once Unas once Y vámonos de aquí, ¿vale? Ahora, la salida por dónde... Madre mía, no quiero entrar al centro del Pokémon Ahora, la salida por dónde diablos está A ver, creo que está por el otro lado Por acá, efectivamente Vale Vale, vale, vale Por aquí, ¿vale? Ruta 211 Pokémon de ruta Pokémon de ruta Es que hoy es... Hoy es día de atrapar Pokémon de ruta Vamos con Shiro Porque Shiro me da confianza Con el rayo confuso, ¿vale? A ver Vamos allá Mira que hay un ninja Lo estoy viendo Primer Pokémon de ruta Que es nada más y nada menos que un cadabra ¿Te imaginas de ser un cadabra? A mí, yo ya tengo el equipo 8, ¿eh? Literal Primer Pokémon de ruta Que es nada más y nada menos que un... Bueno, ya lo tenemos No hay ningún problema Por favor, algo, algo Algo interesante Algo rico Bidop, ya lo tengo Es que ya lo tengo Dame algo rico, por favor Algo sabroso Algo que salga muy poco A ver Medi-type 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 Un lucio Si me sale aquí un lucio Yo festejo, ¿eh? Yo festejo porque ya tengo el tipo eléctrico de nuevo Madre mía Creo que no hay Pokémon de ruta aquí, ¿eh? Geodude Bueno, si sale un Geodude Puede salir otra cosa, ¿no? Madre mía Madre mía, madre mía No sale nada Me parece impresionante Pokémon de ruta Que ya tengo a todos estos Ya tengo a todos estos Hijo mío Bueno, vamos a continuar en la ruta Si no se puede, vamos a continuar Mira, acá esta yerbita Tiene pinta de que hay un Pokémon ahí Fíjate cómo se alza el Monte Corona Esa impresión quiero dar yo Vale Creo que es mi primer combate del día de hoy No, no, ya vimos dos combates En la ruta de las bicis Montañero A ver, montañero Tenemos a Shiro Que la verdad no es la mejor opción Contra Contra un montañero, la verdad Nivel 15 Así que, pues bueno, es lo que hay Vamos con Surf Y literalmente Bueno, yo creo que voy a cambiar de Pokémon Fíjate lo que te digo, es Vamos a cambiar a A Mago ¿Por qué? Porque ya no quiero seguir leveleando a Gyarados ¿Eh? Como se me pasa a mí Gyarados Para el gimnasio A mí me va a dar algo, ¿eh? Me va a dar algo Niveles muy bajos Creo que ya tuvimos que haber pasado aquí en su momento Pero no pasamos Así que Pues, ¿qué le vamos a hacer? Mira, esta yerba va a ver un pixel De un Pokémon bien épico A ver Bueno, Vidoff es un Pokémon bien épico Sí, sí Pero no es lo que estábamos esperando A ver Desarrollador de Game Freak Yo sé que aquí pusiste algo Yo sé que aquí pusiste algo Ese pedacito es por algo Ese pedacito es porque aquí Justo aquí sale un pixel Un Pokémon extraño ¿No? Disculpe si escucha mi teclado A todo lo que da Es que A ver, madre Es que no sale nada Creo que ahí solo sale en Vidoff Pero bueno Golpe Roca creo que no lo tengo No sé si lo tengo o no lo tengo Sinceramente Pero aprovechando que tenemos a Lonix Que va a ser Así lo tenemos Mira, Golpe Roca Aprovechando que tenemos a Onix Que va a llevar las MO Para no arruinar a otro Vamos a poner Vamos a quitar Tormenta Arena Tormenta Arena Y no le queda tampoco Un mal set de habilidades O sea, sigue siendo utilizable Porque tiene dos buenas A ver, señor Hay una puesta ahí abajo Voy a pelear contra usted Pero, pero No se emocione, ¿vale? No se emocione Vale, un ornitólogo Bueno, ornitólogo Contra Mordisco Yo creo que ningún tipo Y golpe crítico Por parte de decir Es que Gilles es intratable Literal A ver que hay por acá Moffa Bueno, tampoco es el mejor ataque Del mundo evidentemente Pero oye Ahí está Vamos a hacer un cambio Vamos a poner primero a Mago Porque Mago, Mago Necesita protagonismo En este episodio Vamos a continuar Aquí hay otra Otra Otro Pokémon de ruta, eh Pero es que sinceramente Quiero un Pokémon de ruta En esta ruta O sea, madre mía Que no puedo entrar Vale No voy a echar poción Este, repelente de momento Vale, hay un objeto Al que voy a ir por él Evidentemente Claro que sí Y voy a esperar A que me salga Un Pokémon de ruta, eh Un Pokémon de ruta A ver, Pokémon de ruta Pulimento, bueno Nos llenamos de MTs La verdad La mayoría no son las mejores Pero oye Ahí está Pokémon de ruta Meditai Bueno, Meditai Evidentemente Se encuentra contra su versión Grande, no Esta cosa la voy a romper Por algo está ahí Hay un objeto ¿Te imaginas? Hay un objeto ahí abajo, no Bueno, ahí está la salida Pero hay más camino Por abajo y por arriba Eh, Geodude Oye, en verdad Dame un Pokémon de ruta Que hay un Fri ¿Qué te pasa? Un bendito Pokémon de ruta ¿Qué te cuesta darme Un Pokémon? Uno, uno Te pido Vale, por aquí no hay salida Y... Vale, vale Clefa 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 ¿Tenemos a Clefa o no? Es que no me acuerdo Qué Pokémon salió No, no, no tenemos a Clefa No tenemos a Clefa El del cubo que salió No era Kefa, ¿verdad? No era Kefa Vamos con Pokémon Tiramos Pokémon Que por cierto, gente Dejen motes, ¿vale? Dejen motes Que... Que ya hay escasez de motes La verdad No voy a decirlo nada No voy a... No quería decirlo Pero hay escasez de motes ¿Vale? Hay escasez de motes Vamos a usar otra... Otra Pokémon Vale Pokémon atrapado Y vamos a ver ¿Quién va a ser el... Suscriptor que se lleve este mote? Pobrecito del suscriptor La verdad Pero bueno Bueno, aquí tenemos uno Se va a llamar Nada Nada La verdad Es que buen mote Para el desempeño Que va a tener este Pokémon En el... En el Hardlock Nada De suscriptor Que ve Dangaropa Que por cierto Si no ves Dangaropa Échale una oportunidad, mijo Dangaropa Madre mía Serie de los viernes Chulada Chulada Ella se dedica... Nada El suscriptor Nada se dedica A ver Dangaropa Pero oye Pues ya se llevó el mote aquí ¿No? Pues tampoco creo que sea A ver Vamos a poner repelente Ahora sí Ahora sí Vamos a meter un repelente Y... Y... Aquí no está el repelente WTF Está acá Repelente Y vamos a seguir explorando esta cueva Que tiene pinta de ser grande Vale, acá hay una entrada secreta Monte Corona Madre mía Pero es que si está así de nublado A mí me da ansiedad Polvo estelar A ver Es que hay la neblina Aquí voy a... Vamos a poner... No, no, no Olvídalo Pensé que tenía más choque con tiro vital Pero no No lo tenemos Vale, hay mucho camino Vale, hay un objeto Pero, pero, pero ¿Qué tan grande es esta cosa? ¿Qué tan grande es esta cosa? No, no, no A mí me... Me va a dar algo, eh Me va a dar algo A explorar esto Esto... Esto me lo quiero... Lo quiero usar Bien Vamos por acá Pues vamos a explorar, eh Poco a poco ¿Esto es un objeto? No Vamos a explorar poco a poco Vale, aquí hay un objeto Que evidentemente No le voy a hacer el feo A un objeto, ¿verdad? Así que movemos esta cosa Y esto es nada más y nada menos Que un... Revivir Bueno Un revivir si le hago el feo A un revivir si le hago el feo En un hardlock, ¿vale? Rompemos esta piedra Porque me estaba viendo feo Rompemos esta piedra Porque esta sí Me estaba imposibilitando Continuar con mi camino Rompemos esta piedra Y tenemos un restaurar todo Vamos, vamos Un restaurar todo La verdad es que Me da un... Una seguridad tremenda Tenerlo ahí en la mochila No te lo voy a negar Aquí podemos hacer surf A lo mejor puede salir un Pokémon De ruta aquí Elixir Max Tampoco le hago el feo A un Elixir Max Madre mía, eh Buenos objetos La verdad no te voy a mentir Por aquí hay una bajadita Si no mal recuerdo Efectivamente Vamos a ir rompiendo Las roquitas Moviéndolas Empujándolas Como si fuera un balón de fútbol Para llegar a este ítem ¿Qué es este ítem? Arena fina La arena fina me interesa muchísimo, eh Pero muchísimo ¿Por qué la arena fina? Porque potencia los ataques De tipo tierra Y tengo terremoto con Geodude Pero creo que Geodude No está en el equipo Ahorita mismo, ¿verdad? Efectivamente Flecha venenosa Que potencia los tipos veneno Pero, pero Shiro es veneno Pero no tiene nada veneno Entonces como que ñé, ¿no? Iman debe usarle un Pokémon Un tipo eléctrico Que en paz descanse Pero no lo tenemos Bola férrea Bueno, tenemos Tenemos Tenemos, tenemos Este, no me sale la palabra Objetos buenos Pero, pero, pero Evidentemente No tenemos Pokémon Al que dárselos Sinceramente O sea, tenemos Tenemos el imán Que no tenemos Ningún tipo Ningún tipo eléctrico Tenemos el La arena fina Que ahorita mismo No está Geodude Con nosotros Elixir Mag No, no ¿Qué haces tonto? Es acá Hasta abajo Máximo referente ¿Vale? Tenemos a A Graveler Que en este En preciso momento Está en el PC Y tenemos Este, la arena Que nosotros teníamos La flecha Pero Shiro No tiene nada De ataque De tipo veneno Ahora, vamos a entrar Al agua Porque ya Por descarte Aquí me tendrá Que salir un Pokémon Acabo de tirar Repelente Lo cual me da Mira que hay un objeto A ver Refleluz Madre mía No sé No sé Qué tan bueno Sea eso Pero oye Por no tenerlo Pues no queda Lo tenemos Que ese es el chiste Vamos a continuar Que quiere un Pokémon Derrota Voy a caminar acá Para que se acabe Más rápido Vale, el repelente Se ha agotado A ver, última oportunidad A la tierra Es que me gustan más Los de tierra Porque no voy a ocupar Ningún tipo de agua De momento O sea, tengo a Gyarados Que cumple perfectamente La plaza Golbat A ver Golbat 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 Gravelet Bueno, gravele Ya Vamos por el agua Vamos por el agua Y el agua ya dirá Lo del Pokémon Derrota A ver qué me sale aquí Por favor Algo bueno Un Dragonex No sé si existan Dragones aquí Suban Me salen Suban en el agua Pero es que vamos A ver Qué posibilidad hay Qué posibilidad hay A ver Madre mía ¿Huimos? Voy a buscar en Google Voy a buscar en Google Monte Corona Pokémon Derrota Porque Madre mía Es que es impresionante Que no me salga nada A ver Vamos a continuar Vamos a salirnos Y voy a echar repelente Ya, ya estoy harto Ya estoy harto Máximo repelente Vámonos por acá A ver Mientras yo gogleo esto Vamos a salirnos Vamos a salir por acá Monte Corona Es que no me dice nada O sea A ver Vamos a ir por acá Clima Bueno, ¿acá hay salida? Esto sigue siendo Monte... No, Ruta 216 Cuidado, eh Cuidado Aquí es viendo Donde me decía Rafa Pricho Del Snizzle, eh A ver Pokémon 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 Vale Cuarta generación Matchup Matchup Clefa Clayfish Zubat Meditai Chingli Bronzor Nosepass Vale Eso me sale Caminando Por la mañana Oh my god Ya estamos con los estos Caminando también me puede salir Eh Un Nosepass Que bueno El Nosepass no lo tengo Así que lo agradecería Eh Surfeando Golbat Puro Golbat Pescando Claro Pescando Pescando puede ser Puede ser la clave Es que quiero el Pokémon de ruta Que quieres que te diga Que quieres que te diga Quiero el Pokémon de ruta Pescando es la clave Pescando es la clave Pescando es la clave Pescando si que salen dos Pokémon diferentes Vale Pero de ahí en fuera No sale ningún Pokémon en especial Así que digas Wow No, no, no sale ni absolutamente ninguno Vale Así que vamos con bolsa Vamos a la caña ¿Tengo caña para empezar? Caña vieja No tengo caña buena Ah, si caña buena Mirad ¿La usamos? A ver A ver, atentos Atentos a la pesca Atentos a la pesca Ha picado un Pokémon Vamos a ver Primer Pokémon de ruta Que nada más y nada más Que un Magikar No quería el Magikar Sinceramente Creo que la tengo asignada Ah, no No tengo asignada la caña ¿En serio? Ah, no Tengo la Tengo la bici A ver Caña, caña, caña Puede salir un buen Pokémon ¿Eh? Puede salir un buen Pokémon Pero es tipo Madre mía Un Magikar ¿En verdad? Pero oye Oye, por favor Juego Uno te estoy pidiendo Uno te estoy pidiendo Hoy es capítulo de capturación No me lo tengan en cuenta No me lo tomen en cuenta Pokémon de... Vale, barba Chó, barba Vale, vale, vale Vale, vale ¿Buen Pokémon? Bueno La verdad es que no lo conozco Pero tiene pinta de ser buen Pokémon ¿Vale? ¿Pokébal? No Histola de agua Me echa un Mion No quiero que me eches un Mion Otro... Vale, atrapado Perfecto 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 Agua-Tierra Recubre su cuerpo De una peculiar... Ese es el que evoluciona A... A... Al mugre... Wishikash ¿O no me acuerdo cómo se llama? Creo que sí evoluciona ¿Eh? Al Wishikash Se va a llamar... Se va a llamar... Lux ¿Por qué Lux? Porque es el mote Es el nombre de un suscriptor ¿Vale? Lu... C... Lu... C... X Así se va a llamar ¿Se lo lleva? Vale, ya por fin puedo continuar el episodio Sin... Sin estarme estresando Por no haber atrapado el Pokémon de ruta Es que a mí Si yo no atrapo el Pokémon de ruta A mí me da ansiedad Mira, el Clefa Pues ya tenemos la prueba Así que ya no cuenta evidentemente Porque pues obviamente No mira Machoke Bueno, y ahora sí salen Pokémon diferentes ¿No? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Vale Ahora, vamos a atrapar el Sneezer Bueno, si sale el Sneezer Rafa Pricho Prichardo Mira Rafa Si sale el Sneezer Que tanto me comentaste Obviamente yo quiero atraparlo ¿Verdad? Pero si no sale Espero que entiendas Que no dependía de mí ¿Vale? Ahora Si sale ese Y lo atrapamos Le pongo tu mote Vamos allá Vamos allá Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta Que es nada más Y nada menos que un Snowbear Bueno, creo que Snowbear es mejor ¿Eh? La verdad es que no lo conozco mucho Porque esta generación Es la primera vez que la juego Pero vamos a hacer una ultra bola Se sale A ver Arraigo Usa arraigo Madre mía Eh ¿Lo mataré? Es que es hielo ¿Eh? En lucha Revienta el hielo A ver Ultra bola Atrápate No Vale Voy a tirar otra ultra bola Y si no le pego algo ¿Eh? Le pego algo ¿Ultra ball? ¿Uno? Madre mía Es que no Es que no A ver Este Pokémon Lo quiero en el equipo Bueno, no sé si en el equipo Lo voy a leer comentarios Evidentemente Vamos con Zeek Intimidamos Arraigo Ya estás arraigado Hijo mío Eh Vamos con Mordisco Yo creo que Madre mía Es que no sé si lo mataré Vamos con Mordisco Hielo Es hielo Es hielo Entonces ¡Ay! 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 No me des esos sustos No me des esos sustos ¿Vale? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Atrapado! ¡Vale! ¡Perfecto! 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 ¡Perfectísimo! ¿Cómo se va a llamar este Pokémon? Bueno pues Yo creo que es hora de darle la bienvenida Porque ya no hay motes Vamos a darle la bienvenida a Sue ¿Vale? Sue Bienvenida a este Hard Rock Te tardaste ¿Vos capítulos? No lo sé No lo sé la verdad Pero es que Nunca dejó Nunca dijo Denle motes Sue ¿Vale? Pues yo no le di motes Sue Bueno vamos a dejar el episodio por aquí Espero les haya gustado Les haya entretenido Y nos vemos en el siguiente episodio De Pokémon Y además dejarlo Que lo vamos a dejar por aquí Justamente Así que ¡Hasta la próxima! Que no encuentro el botón Ahora sí ¡Hasta la próxima!